Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este video preparé esta deliciosa receta de agua fresca de horchata con piña. Enseguida les digo cómo prepararla. Miren, aquí tengo una piña que ya lavé muy bien. Asegurarnos lavarla muy bien para ocupar las cáscaras de la piña. Aquí tenemos una rajita de canela, una cucharadita de extracto de vainilla, media taza de arroz y aquí tenemos azúcar. Yo tengo aquí tres cuartos de taza, es la cantidad pues es al gusto. Y aquí tengo un litro y medio de agua. Vamos a cortar aquí la piña, guardar las cáscaras que la vamos a hervir junto con el arroz. Vamos a cortar aquí la piña, que ya está aquí pelada. Vamos a cortar aquí la piña, que ya está listo. Aquí miren, tenemos aquí nuestra piña ya cortadita, pelada y cortada. Reservamos. Tomé dos tazas de agua. Ponerlas aquí. Voy a agregar aquí la canela. Voy a dejar aquí a que hierva un ratito. Miren, cinco minutos aquí que ya soltó todo el sabor la piña y la canela. Vamos a agregar el arroz. Dejamos aquí un ratito. Miren, aquí dejé cuatro minutos de que agregué el arroz. Apagamos el fuego y vamos a dejar aquí a que se enfríe un poco para poder licuarlo. Miren, aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner la piña. Cortamos. Vamos a agregar el azúcar. Le vamos a poner aquí el agua un poco. Para poder licuarlo. Y miren, ya tenemos aquí la piña ya bien molidita. La vamos a pasar aquí en el colador. Para colarla. Y ya tenemos aquí la piña ya bien molidita. Y mira, aquí la piña ya está aquí colada. La vamos a poner aquí en la jarra. Y vamos a preparar nuestra agua. Así reservamos. Vamos a moler aquí mismo donde molimos la piña. Vamos a licuar la... Le vamos a poner aquí un poco de agua. Y ya tenemos aquí el agua. Y miren ya está aquí licuado, vamos a pasarlo aquí en el colador. Y miren una vez colado lo vamos a pasar aquí en la jarra, le voy a pasar otra vez aquí el colador. Y miren voy a agregar por último la vainilla. Nuestra agua de horchata con piña ya está, súper deliciosa y huele, tiene un sabor muy rico. Y miren listo para servir y disfrutar nuestra rica y deliciosa agua de horchata con piña. Para estos días de calor vienen perfecto. Que su familia les va a encantar. Es un agua muy rica, muy deliciosa, fresca, saludable. Espero les haya gustado. Si les gustó esta receta no olviden darle manita para arriba y una vez más los invito a que se sigan suscribiendo. Es completamente gratis. Dándole click aquí abajito donde dice subscribe en las letras rojas y también a la campanita. Y así cada vez que suba la nueva receta no se pierdan ninguna y les lleguen todas las notificaciones. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por seguir, por seguirme. Nos vemos aquí en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego.